Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, informó que existe una buena coordinación entre el gobierno y el sector privado para propiciar las oportunidades de empleo para los jóvenes al momento de culminar sus estudios. Hay un buen clima de relación, de comunicación, de coordinación con el sector empresarial. Repito, este Consejo de Desarrollo Económico es una vía, no es la única. Con los propios organismos empresariales tenemos una comunicación permanente a través de la Secretaría de Economía. Por ejemplo, usted lo sabe en el caso también del autoempleo, a través de las microempresas o pequeñas empresas, también estamos trabajando para que sea la proveeduría local, por ejemplo en el ámbito de la minería, a través del clúster minero, cómo se contrate a empresas zacatecanas y si no existen las empresas zacatecanas que fabriquen determinado insumo o producto, lo puedan hacer a partir de que determinada industria lo necesita. Entonces, por eso estas ferias que hemos hecho del empleo, por eso estas actividades que hemos estado también diseñando, no solamente para que los jóvenes puedan ser contratados en una empresa, en una industria, sino también para que ellos puedan iniciar su negocio, puedan abrir su consultoría, puedan abrir su taller, puedan abrir su consultorio, pero a partir precisamente de una vinculación como lo estamos impulsando conjunta. El titular del Ejecutivo comentó que se busca consolidar al Estado como el destino cultural por excelencia de México. A Zacatecas lo identifica su arquitectura, lo identifica su museo, lo identifica su cultura, queremos profundizar en ello, queremos consolidar, yo he hablado de que Zacatecas sea el destino cultural por excelencia de México, como Secretario de Turismo en su momento lo evaluamos, lo revisamos, si abrimos mucho el abanico de opciones también, creo que van a ser solamente pincelazos, por llamarle así. Por ello yo creo que el tema del turismo cultural es un tema en el que vamos avanzando bien, que no hemos diversificado otros municipios, que logramos estas declaratorias, en lo que va la administración que encabezó, de cuatro pueblos mágicos, más al que ya existía, que era Jerez, son cinco pueblos mágicos, estamos en el segundo nivel del mayor número de pueblos mágicos a nivel nacional, que junto con la ciudad capital, patrimonio del mundo, y la ruta Camino Real Tierra adentro, los municipios, pues es un Estado que tiene una importante oferta y productos turísticos que estamos buscando consolidar. Con imágenes de Marco Méndez, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.